En el anterior vídeo hemos visto cómo realizar la petición con Selenium y el escrapeo con BeautifulSoap. En este aprenderemos cómo realizar las dos cosas prescindiendo de BeautifulSoap, es decir, realizaremos el escrapeo también con Selenium. Además, aprenderemos cómo configurar ChromeDriver para que nuestra petición sea lo más satisfactoria posible, para, entre otras cosas, evitar que el servidor detecte que somos un bot. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. ¡Friki! ¡Qué tó! ¡Aprendo sin aprendo! Bien, para ver cómo configurar ChromeDriver, vamos a partir de esto que hemos visto en el vídeo anterior. Importamos la librería de ChromeDriverManager, el WebDriver de Selenium y el servicio de Selenium. Y a continuación, vamos a importar la clase Options de esta librería, selenium.webdriver.chrom.options, que es la clase que usaremos para configurar las opciones. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis enlace a la documentación oficial de todo lo que estamos viendo, ¿vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer es crear una función para iniciar Selenium. Y en esa función estableceremos nosotros las opciones que queremos que tenga Selenium al arrancar. Entonces, por ejemplo, le llamo a la función iniciar Chrome, pongo un pequeño comentario que describe qué es lo que va a hacer esta función, que va a iniciar Chrome con los parámetros que le indicamos y nos va a devolver el driver, el objeto driver. Entonces, como recordaréis, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que está instalado ChromeDriver. Y lo hacemos con la librería ChromeDriverManager. Si no está instalado, lo instalará en esta ruta que le indicamos nosotros. Y si ya estuviera instalado, recordad que lo que hace es comprobar que la versión de ChromeDriver y la de Chrome que tenemos instalada coincide, en cuyo caso usaría la que ya tuviera descargada previamente. Y en caso contrario, descargaría la nueva. Fijaos que aquí he añadido un argumento que no hemos visto en el vídeo anterior, y es logLevel igual a 0. Esto nos permite definir la cantidad de información que queremos que se muestre en el terminal. En este caso, con logLevel 0 no se mostraría nada, ¿vale? Personalmente, siempre uso este argumento porque me gusta que la salida por la terminal sea lo más limpia posible. Como veis, ya tengo puesto en el comentario que añadimos logLevel para tener una salida limpia en la terminal. Y a partir de aquí es donde empezaremos a definir las opciones de Chrome. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es instanciar la clase options que hemos importado aquí. Nos creamos un objeto que le llamamos options con la primera en minúscula y lo instanciamos. Entonces, fijaos, vamos a aprender cómo definir un user agent. En Selenium lo haríamos de la siguiente manera. Fijaos, meto en una variable el user agent que me interesa y a continuación usaremos el objeto que acabamos de crear, options, para añadir el argumento del user agent. Formateamos la cadena de texto, que en este caso sería user-agent igual a y la variable que hemos definido antes, que es esta. Y con esto configuramos el user agent dentro del objeto options, que usaremos después como argumento cuando iniciemos el driver. Si por lo que sea quisiéramos que las dimensiones de la ventana de Chrome al iniciar el driver tuviera unas dimensiones concretas, imaginaos que por ejemplo quiero que la ventana tenga una resolución de mil por mil píxeles, pues lo definiríamos así. Añadiríamos también el argumento y para añadir el argumento sería guión guión window guión size igual a y la resolución que queramos, es decir, ancho coma alto, en este caso mil por mil píxeles. Si en cambio lo que nos interesa es que la ventana aparezca maximizada, pues sería con este argumento start maximize. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que si definimos el tamaño de la ventana, este argumento se omitirá, es decir, realmente la ventana aparecerá con estas dimensiones. O lo que es lo mismo, este argumento y este son excluyentes, es decir, o usamos uno o usamos el otro. Entonces, por ejemplo, imaginaos que yo lo que quiero esta vez es que aparezca maximizada. Bueno, pues voy a comentar esta línea, por si en un futuro lo que me interesa es que tenga unas dimensiones concretas. Así ya la tengo, la línea escrita, solo tendría que descomentarla. También disponemos de este argumento, disable web security, que como os indico en el comentario, deshabilita la política del mismo origen, o same origin policy. Que si queréis saber qué utilidad tendría esto, os dejaré un enlace a un artículo en la descripción del vídeo. También disponemos del siguiente argumento, disable extensions, que como su propio nombre indica, sirve para que no cargue las extensiones de Chrome. Otro argumento que es muy útil es el siguiente, disable notifications. Como veis, la mayoría de ellos son muy autodescriptivos. Pues eso es lo que hace, bloquear las notificaciones de Chrome. Que si no sabéis cuáles son, me refiero a estas que estáis viendo en pantalla. Con este argumento se deshabilitan esas notificaciones. Otro argumento muy útil es el de Ignore Certificate Errors. Que su utilidad radica en evitar que nos salga el aviso de su conexión no es privada. Algo con lo que seguramente alguna vez ya os habéis topado, como estáis viendo en esta imagen. La siguiente es una opción que sinceramente, por más que he investigado, no acabo de entender muy bien para qué sirve. Pero en la mayoría de los tutoriales que he visto de Scrapeo con Selenium, se utiliza. Así que me imagino que será algo muy útil. No os voy a engañar, no sé exactamente qué es lo que hace. Pero yo lo uso siempre. El siguiente argumento tiene la misma utilidad que tenía el Log Level de Chrome Driver Manager. Y es para evitar que se muestre nada en la terminal. Obviamente, si se produjera algún error, ese sí que se mostraría. La siguiente, Allow Running Unsecure Content, pues como bien indico en el comentario, desactiva el aviso de contenido no seguro. Es decir, para que veáis un ejemplo, sería esto. Para evitar que nos aparezca esto al realizar un Scrapeo. El siguiente argumento también es muy interesante. No Default Browser Check. Es decir, evitar que Chrome compruebe que no es el navegador por defecto. Si no añadimos este argumento y en nuestro sistema operativo, el navegador Chrome no es el que tenemos por defecto. Imaginaos que es Edge o Firefox, por ejemplo. Pues nos aparecería la típica molesta notificación de que Chrome no es el navegador por defecto y si queremos establecerlo por defecto, etcétera. Con este argumento nos evitamos eso. Con el siguiente argumento, No First Run, con este evitamos la ejecución de ciertas tareas que no nos interesan y que se realizan la primera vez que se ejecuta Chrome. Porque tened en cuenta que cada vez que ejecutamos un programa con Chrome Driver, es como si fuera la primera ejecución de Chrome. Entonces con esto conseguiremos que arranque un pelín más rápido. La siguiente también es muy descriptiva, No Proxy Server, que con esto le indicamos que no vamos a usar ningún proxy, vamos a usar conexiones directas. Si no sabéis lo que es un proxy, el buscador de Google los está esperando. El siguiente argumento es muy, muy importante. Insisto, muy importante. Y de hecho, antes de continuar, vamos a ver por qué. Y para ello instanciamos el servicio, como hemos visto en el vídeo anterior, e instanciamos el driver. Fijaos que aquí, además de pasar el argumento service y pasar el objeto que acabo de crear de service, en el que indico la ruta de Chrome Driver, le paso un segundo argumento, options igual a options. Es decir, este options es el nombre del argumento de WebDriver Chrome. Y este otro options es el objeto que he creado aquí, en el que he ido añadiendo todos estos argumentos. Pues con esto instanciamos driver, usando el servicio y las opciones antes configuradas. Y por último, recordad que estamos dentro de una función, devolvemos el objeto driver. De tal forma que ahora, por ejemplo, en el programa principal, pues fijaos, por ejemplo, para arrancar una ventana de Chrome con todas las configuraciones que hemos establecido antes, sólo tendría que hacer así. Define una variable que en este caso le voy a llamar driver, al igual que le llamé en la función, que podría llamarle de otra forma, como recordaréis de vídeos anteriores. Y en ella guardo lo que nos devuelve la función, que en este caso sería el driver. Es decir, la ventana de Chrome arrancada. Voy a hacer ahora un input para que haga una pausa y a continuación cierre el driver. Pues bien, vamos a ejecutar esto, pero antes de hacerlo voy a comentar esta línea que os decía que era tan importante, para que no lo añada como configuración de Chrome. Y así veremos la diferencia y para qué sirve. Entonces guardo y ejecuto. Fijaos que me ha abierto una ventana de Chrome, pero como no he hecho ninguna petición con el método get, pues me aparece aquí data, es decir, aparece en blanco. A partir de aquí yo podría navegar manualmente a donde quisiera, por ejemplo a Google. Pero lo que quiero que veáis es si abro el inspector, por ejemplo con F12, y me voy a la consola, recordad que esta es una consola de javascript, pues fijaos que si escribo aquí navigator.webdriver, fijaos, con esto podemos saber el valor de esta variable navigator.webdriver. El valor de esta variable indica si estamos usando webdriver, es decir, selenium. Fijaos que nos devuelve true, es decir, sí. Pues bien, los sistemas anti bots a través de javascript pueden tener acceso al valor de esta variable y de esta forma tan sencilla pueden detectar si somos un bot o no. Entonces finalizamos el programa y ahora vamos a volver a ejecutarlo, pero con este argumento añadido. Guardamos y ejecutamos. Y nuevamente se nos vuelve a abrir Chrome y vamos a hacer lo mismo de antes. F12 para entrar en el inspector. Nos vamos a la consola y escribimos navigator.webdrive. Y como veis, al arrancar Chrome con ese argumento, la variable nos devuelve false. Dicho de otra manera, le estamos diciendo a Chrome, oye, si te preguntan si estamos usando selenium, tú di que no, di que no. Así que como veis, de esta forma nos saltamos uno de los muchos filtros que usan los sistemas anti bots para detectarnos. Y una vez que hemos visto esto, vamos a ver más opciones de configuración de Chrome driver. Ahora lo que vamos a ver son parámetros a omitir en el inicio de Chrome driver. Y vamos a ver de qué trata esto. Para definir estos parámetros lo haremos de la siguiente manera. Es decir, con el mismo objeto options, pero en este caso el método en vez de ser addArgument es addExperimentalOption, el cual recibe dos argumentos. El primero es esta cadena de texto que se llama excludeSwitches y el segundo es una lista con una serie de parámetros que queremos omitir. Entonces en este caso va a ser una lista que le voy a llamar así exp-opt y obviamente tengo que definir antes esa lista. Las listas, al igual que muchas otras estructuras de datos, podemos definirlas en varias líneas para que sea más legible como va a ser este caso. Fijaos, si yo paso el cierre de corchete para abajo, o incluso un tablador más, aquí en medio puedo ir definiendo los elementos de la lista. En este caso el primero será este, EnableAutomation, que la utilidad de este parámetro la defino en el comentario a continuación. Y es para que no se muestre la notificación que hemos visto antes de un software automatizado de pruebas, está controlando Chrome. El siguiente parámetro se llama IgnoreCertificateErrors. Y como su propia nombre indica es para ignorar errores de certificados. A veces se da la circunstancia de que alguna página le han caducado los certificados y nos aparece un molesto mensaje. Pues con esto lo evitamos. Y el siguiente y último que vamos a ver es EnableLogging, que básicamente lo que hace es que no se muestre en la terminal DevTools, ListeningOn, etc. Es decir, este mensaje de aquí que no nos indica nada y a mí personalmente me resulta muy molesto. ¿Qué queréis que os diga? Yo soy Mitikismikis y quiero que la salida por la terminal sea lo más limpia posible. Pues con esto lo evitaremos. Y esta sería la lista de los parámetros a omitir en el inicio de Chrome Driver. Definimos la lista y aquí con el método AddExperimentalOption definimos los ExcludeSwitches estos y añadimos la lista que acabamos de definir. Así que esta parte ya estaría configurada. Pues bien, pasamos a ver ahora una última sección que serían unos parámetros que definen las preferencias en ChromeDriver. Y ahora veréis de qué va esto. Estos parámetros se definen de una manera muy similar al anterior, al ExcludeSwitches. Solo que en este caso se llama Prefs. Pero se diferencia en que como segundo argumento no recibe una lista, sino que recibe un diccionario, que yo voy a llamar también Prefs. Y que obviamente tengo que definir antes. Y que voy a hacer como con la lista, lo voy a definir en varias líneas para que sea más fácilmente elegible. Y el primero que vamos a ver es el siguiente. Profile.DefaultContentSettingValues.Notifications. Esta sería la clave del diccionario y el valor sería 2. Y como veis en el comentario, se trata de lo siguiente. Sería definir nuestras preferencias para las notificaciones. Y estos son los posibles valores. Pero sería que pregunte. Uno sería que las permitimos las notificaciones y dos que no las permitimos. En este caso, como veis, he definido dos. No permito las notificaciones para que no me salten alertas y me den por saco al realizar el escrapeo. El siguiente sería intl.aceptLanguages. Y como recordaréis, este era uno de los valores que iba en la cabecera de la petición. En este caso le estamos indicando el idioma del navegador. Como veis, esta sería la clave y el valor, como veis, es una lista. Escribirlo así, tal cual. Es, es de español y es, es. Es lo que es. Y la tercera y última que vamos a ver, tiene como clave credentialsEnableService y como valor false. Y como bien indico en el comentario, sirve para evitar que Chrome nos pregunte si queremos guardar la contraseña a loggearnos. Es decir, si en cualquier momento del escrapeo hacemos un login, evitamos que nos salga la molesta notificación de si queremos guardar la contraseña o no. Bien, pues con todo esto ya tendríamos configurada nuestra función genérica para iniciar Chrome con estos valores por defecto. Entonces, ahora que ya tenemos nuestra función para iniciar Chrome lista, vamos a ver cómo sería el escrapeo con Selenium. Entonces lo primero que voy a hacer es eliminar esta línea. Voy a definir la URL de la petición, que es el mismo enlace que hemos escrapeado en el vídeo anterior, para que veáis las diferencias con BeautifulShow. Entonces a continuación realizo la petición, driverGet y la URL. Con esto hago que se me abra el enlace en el navegador de Chrome y a partir de aquí es donde empezamos a escrapear los datos. Entonces lo primero que tengo que hacer es importar otra clase de Selenium. Entonces me voy para arriba y la clase sería esta. From selenium.webdriver.common.byimportby, la primera mayúscula, ¿vale? Esta sería la clase que voy a importar. Y sirve para esto, para definir qué tipo de búsqueda voy a realizar del elemento. Y como siempre lo veremos mejor con ejemplos. Entonces me vuelvo abajo y lo primero que voy a escrapear, por ejemplo, va a ser el nombre del producto, que voy a guardar, por ejemplo, en la variable nombre. Y sería tal que así. Driver. Y el método se llama find-element, el cual va a recibir dos argumentos. Primero, el tipo de búsqueda que vamos a hacer, que para eso usaremos la clase que acabamos de importar, by. Y el primer atributo que vamos a ver es CSSSelector. Que esto, como recordaréis, ya lo hemos visto por encima en el vídeo anterior, cuando hemos visto los selectores CSS. Entonces este sería el primer argumento para definirle qué tipo de búsqueda voy a hacer. Y el segundo argumento, obviamente, pues será el selector CSS, que va entre comillas. Es un string. Entonces ahora me voy al inspector, voy a inspeccionar esta URL. Es decir, abrimos el enlace del producto en nuestro navegador Chrome y vamos a inspeccionar el elemento del nombre. Entonces, control mayúsculas C. Recordad que así es como entro yo siempre. Ya está activado el selector de elemento, selecciono el nombre y aquí se me muestra el elemento que contiene el nombre. En este caso está entre la etiqueta strong, que como iréis aprendiendo con el tiempo, practicando, veréis que es una etiqueta genérica que se usa para poner la letra muy gorda, como bien podéis ver aquí el título. Entonces, como es una etiqueta muy genérica, es muy improbable que sea única en todo el código HTML. Entonces me voy al padre, que sería esto, h1 class h4, que también me parece bastante genérico. Entonces me voy al padre anterior, div class artículo. Esto sí que parece mucho más específico. Entonces el selector CSS, como hemos visto en el vídeo anterior, sería div punto artículo. Entonces voy a realizar una búsqueda, control F y pongo div punto artículo. Y vemos que efectivamente sólo nos encuentra uno. Así que es el elemento que voy a usar. Y en este caso, pues sería tan sencillo como copiar el selector CSS y pegarlo aquí como segundo argumento. Pero hay que tener en cuenta que esto lo que nos va a devolver es todo este elemento, todo el div con su hijo h1 class h4 y a su vez el hijo de este strong, donde se encuentra el texto. Entonces, como a mí lo que me interesa es el contenido del elemento, es decir, en este caso de la etiqueta strong, en Selenium, al igual que con BeautifulSoap, accedemos a ese contenido con el atributo text. De tal forma que si ahora hago un print para comprobar que lo ha obtenido correctamente, formateando la cadena de texto, porque voy a incluir variables, nombre producto y aquí que se muestre la variable. Guardo y ejecuto y a ver si funciona. Y como veis, funciona perfectamente. He obtenido el nombre del producto. Vamos a extraer algún otro dato. Vamos a hacer lo propio con el precio anterior, por ejemplo. Activo el selector de elemento, precio anterior y sería este elemento. Como veis, no se ve en pantalla todo el elemento, porque he puesto la letra gorda para que se vea bien el vídeo. Entonces, para que se vea mejor, voy a cambiar la perspectiva abajo. Ahí lo tenéis. Aquí lo veis perfectamente. Como veis, el dato que me interesa está también en el contenido del elemento. Y como veis, el elemento usa una clase que parece muy específica. OriginalPriceNoDiscount. Pues bien, el selector CSS sería la etiqueta del punto OriginalPriceNoDiscount. Voy a hacer la búsqueda a ver si realmente solo hay una coincidencia y efectivamente así es. Así que me viene de perlas. De hecho, voy a duplicar esta línea para hacerlo más rápido. Esto en Notepad se hace con Control-D. Se duplica la línea. Aquí voy a poner precio antes. Seguimos con los selectores CSS y el selector sería del OriginalPriceNoDiscount. Voy a duplicar esto también. Tal que así, precio antes. Y antes de ejecutar, vamos a coger el precio actual. Hacemos lo mismo. Seleccionamos el elemento. Precio actual. Esto sería BasePrice, que sería la parte entera, la parte decimal y el símbolo del euro. Vale, si me voy al padre, vemos que esto engloba a todos los demás elementos. Así que este me interesa más. Y como vemos, este tiene un atributo ID. Esto nos viene de perlas, porque estos atributos son únicos en todo el documento HTML. De hecho, no lo he comentado en vídeos anteriores, pero debería ser nuestra primera opción. Si el elemento que nos interesa tiene el atributo ID, deberíamos realizar siempre la búsqueda del elemento usando el atributo ID, porque es un atributo único en todo el documento HTML. Entonces así tendremos la certeza de que no se va a repetir. Y aprovechando esta coyuntura, vamos a aprender dos cosas. La primera es cómo se definiría un selector CSS usando el ID. Hasta ahora hemos visto cómo definir un selector CSS usando los estilos CSS que se definen en el atributo class. Y para definir el selector CSS, como recordaréis, se hacía con el nombre de la etiqueta punto y el estilo CSS definido en class que nos interese. En este caso, por ejemplo, sería precio main. Pues bien, si quisiéramos usar el ID, en vez de escribir un punto, tendríamos que escribir una almohadilla para indicar que hacemos referencia al ID. Es decir, en este caso sería div almohadilla precio main. Fijaos, voy a hacer la búsqueda para que lo veáis. Div almohadilla precio main. Como veis, uno de uno y me selecciona el elemento indicado. Entonces, si quisiera hacerlo así con el selector, copio esto, duplico esta línea, precio ahora y el selector sería este. Div almohadilla precio main. Pues bien, vamos a guardar y ejecutar. A ver qué tenemos de momento. Y como veis, funciona perfectamente. No voy a repetir lo que he hecho otras veces de pasar el string a formato numérico, porque ya lo hemos visto muchas veces y ya sabemos cómo se hace, ¿vale? Lo que quiero que veáis ahora es otra forma de localizar un elemento en Selenium que contenga el atributo ID. En este caso, hemos usado un selector CSS, pero podríamos indicarle en vez de by CSS selector, podríamos indicarle by ID. Y en este caso, bastaría con indicarle el valor del atributo ID. En este caso, precio main. Si guardo y ejecuto, veis que el resultado es el mismo. Es decir, con by ID no necesito indicarle el nombre de la etiqueta. Basta con indicarle el valor del atributo ID. Pero sigamos. Fijaos, vamos a scrapear ahora esta parte de aquí. Es decir, los tipos de almacenamientos seleccionables. Entonces, primero voy a seleccionar el elemento, que sería este de aquí. Fijaos que este elemento engloba los dos. Fijaos que en este elemento de aquí es donde está la cabecera, el título. Es decir, el tipo de configuración que viene a continuación. Y en este DIF, Variant Option, es donde están las dos opciones. Y lo despliego para ver cómo está. Fijaos que este elemento, a su vez, contiene otros dos elementos con la etiqueta A. Y cada una de las etiquetas en el contenido contiene el texto de dentro del botón. Pues bien, vamos a ver cómo haríamos para obtener el contenido de cada uno de estos subelementos. Pero primero, fijaos que abajo también se me ofrecen otras opciones. Es decir, en este caso almacenamiento y seleccionar el sistema operativo. Y si investigo un poco por el código HTML, vemos que aquí en esta clase DIF Class Variant, se engloban todos los elementos, tanto la cabecera como las opciones. Y si bajo un poco en el código, vemos que se repite DIF Class Variant y aparece el siguiente. De tal forma que si uso como selector DIF punto Variant, fijaos en que me encuentra dos resultados. Es decir, el primero sería ese y el segundo este. Pues bien, ya que estamos, vamos a obtener todos estos datos. Lo que me viene de perlas para que veáis lo que quería enseñaros. Pero antes voy a copiar el selector DIF Variant. Volvemos al código. Pues bien, hasta ahora hemos visto el método findElement, que esto, como ya habréis deducido, sería lo equivalente en BeautifulShow a find. Es decir, nos devuelve sólo el primer elemento que encuentre. Pues bien, vamos a ver ahora lo equivalente a findAll, o lo que es lo mismo, que nos devuelva todos los elementos que coincidan con el criterio de búsqueda. Que al igual que con findAll de BeautifulShow, nos va a devolver una lista. Entonces la lista la voy a guardar, por ejemplo, en variantes igual a driver punto findElements. Es decir, singular, plural. Singular sólo nos devuelve el primero que encuentre. Plural nos va a devolver todos. Y funciona exactamente igual que con findElement. Es decir, los argumentos son los mismos. En este caso voy a usar un selector CSS, entonces by punto CSS selector. Y el selector sería el que he copiado antes. Aquí al igual que con findAll, no puedo usar directamente el argumento text, porque me va a devolver una lista de los elementos que encuentre. Entonces lo estaría aplicando a toda la lista. Y no es posible. Entonces fijaos, este método lo que nos va a devolver es, en el primer elemento de la lista, todo este elemento con sus subelementos. Y en el segundo, lo mismo, este. Entonces lo que voy a hacer ahora es guardar en un diccionario todos estos datos. De tal forma que la primera clave sería almacenamiento SSD y esa clave contendrá una lista con las opciones disponibles. En este caso 256 gigas y 128. Y la siguiente clave sería sistema operativo, que también contendrá una lista. En este caso Windows 10 64 bits y sin sistema operativo. Entonces, ¿cómo lograríamos esto? Pues de la siguiente manera. Recordad que en esta variable se va a guardar una lista con los dos elementos. Entonces lo primero que voy a hacer es inicializar el diccionario donde quiero guardar los datos. Que le voy a llamar, por ejemplo, bars. Con esto ya tengo definido un diccionario vacío. Ahora voy a recorrer con un bucle for esta lista. For variante invariantes, por ejemplo. Ahora voy a scrapear el tipo de variante, que por ejemplo en el primer elemento sería este. Si lo despliego, veo que el contenido de este elemento es lo que quiero scrapear. Entonces sería div variant title. Lo voy a guardar en una variable que le voy a llamar tipo, por ejemplo, y sería variante punto find element by tss selector div punto variant title. Y como lo que me interesa es el contenido, es decir, el texto, pues punto text. Y ahora lo que voy a hacer es inicializar la lista que contendrá esta clave. Es decir, bars tipo igual a abro y cierro corchetes. Con esto creo una lista vacía. Y el siguiente paso será obtener una lista con las opciones disponibles. Es decir, dentro de este subelemento, variant option, si lo despliego, aquí están las dos etiquetas A que contienen el texto. Y lo voy a guardar en una variable que voy a llamar opciones. Opciones igual a variante, find elements, porque quiero obtener una lista, no es solo un único elemento. My css selector A que me devuelva todos los elementos que contengan la etiqueta A dentro de variante. Y ahora que ya tengo esta lista, pues tengo que hacer lo mismo que hice con variantes, recorrer la lista. Obviamente con un bucle for, por opción in opciones y voy a añadir el texto de cada elemento a la lista que he inicializado aquí. Vars tipo punto append opción punto text. Y con esto ya lo tendríamos. Vamos a hacer un print aquí para que se nos muestre. Que se nos imprima el diccionario tal cual. Guardo y ejecuto. Y este sería el resultado. Como veis, he cometido aquí un pequeño error en la clave del diccionario. Fijaos que en la clave del diccionario me indica también la selección por defecto. Es decir, a mí me interesaría que la clave del diccionario fuera simplemente almacenamiento SSD. Sin embargo, he obtenido almacenamiento SSD, dos puntos, 128 gigas SSD. Es decir, he obtenido este texto de aquí también. Y en la siguiente clave, que solo me interesa sistema operativo, me ha pasado lo mismo. Como veis aquí. ¿Cómo arreglaría esto? Pues muy fácil. Como veis, en todos los casos se indica la clave que me interesa, dos puntos y la opción seleccionada en el navegador. Pues entonces, donde extraigo la clave, que sería aquí en tipo, simplemente a continuación hago un split. Le digo que me convierte el string en una lista usando como el divisor de elementos los dos puntos. Y después le indico que solo quiero el primer elemento. Con esto, este string me lo convertiría en una lista en la que el primer elemento sería este, y el segundo este. Como solo me quedo con este, este será el valor que quede. Entonces, si guardo y ejecuto, vemos que ahora sí obtengo lo que yo quería. La clave almacenamiento SSD, que me devuelve una lista con las dos opciones disponibles. La siguiente clave, sistema operativo, una lista también con las dos opciones. Bien, y por último vamos a ver cómo se haría para obtener el valor de un atributo. Y para ello, vamos a scrapear la url de la imagen. Entonces activo el selector de elementos, selecciona la imagen, y vemos que se nos guarda en este elemento. Con la etiqueta img, y como veis el enlace de la imagen está en el atributo src. Pues bien, vamos a utilizar por ejemplo este estilo css, img-fluid. Vamos a comprobar si hay más de una coincidencia. Y como veis se encuentra 20 elementos. Vamos a ir recorriendo a ver qué más elementos son. Pues como veis son las distintas imágenes del producto, incluidas las miniaturas, como podéis comprobar. Pero bueno, en este caso, como la que me interesa es la primera, no tengo problema. Entonces copio el selector y le voy a llamar, por ejemplo, url imagen igual a driver find element by css selector este elemento. Con esto obtendría todo este elemento. Pero en este caso, lo que me interesa no es el contenido del elemento, sino el valor de este atributo src. Pues bien, para obtener el valor de un atributo, se haría con el método getAttribute. Y entre paréntesis, el nombre del atributo. En este caso, src. Y aquí, a continuación de las variantes, vamos a mostrar el enlace obtenido. Tal que así. Guardo y ejecuto. Y como veis, así obtendríamos el enlace de la imagen. Y de momento estas son las formas que quiero que conozcáis de extraer los datos con selenium. Existen muchos más localizadores, además de css selector e id. Entre los cuales está xpath que hemos mencionado en el vídeo anterior. Y que en vídeos futuros también aprenderemos a utilizar. Pero por el momento, con todo lo que hemos visto en este vídeo, seréis capaces de obtener el 99% de los elementos que necesitéis. Pero antes de finalizar el vídeo, quiero enseñaros otro argumento muy útil para la configuración de ChromeDriver. El cual voy a añadir aquí, por ejemplo. Y sería este de aquí. Headless. Y sirve para ejecutar Chrome, pero sin abrir la ventana. Es decir, realiza todas las tareas, pero sin que aparezca la ventana. Y lo vamos a probar para que lo veáis. Guardo y ejecuto. Y como veis, funciona exactamente igual. Solo que simplemente no vemos la ventana. Como habéis visto, las opciones de personalización de ChromeDriver son muy numerosas. En este vídeo hemos visto las que yo considero más útiles. Y de hecho, son las que utilizo yo. Pero las prestaciones de selenium son mucho más amplias de lo que hemos visto hasta ahora. Por eso, en el siguiente vídeo veremos usos avanzados de selenium que nos serán muy útiles. Espero que os haya gustado el vídeo. Recuerda compartirlo. Y si queréis que pique, dadle al like. ¡Vamos, chavalas!